Haz de cada comida una ocasión especial con las vajillas Corel. Este diseño esplendor dará a tu mesa un estilo elegante y contemporáneo. Es durable, ligera, ocupa menos espacio, es resistente a golpes y desportilladuras. Sus diseños no se borran, lucirán siempre como nuevos. Puede usarse en microondas, horno convencional y lavavajillas. Esta vajilla es para 4 personas en un juego de 16 piezas. Incluye plato extendido, plato ensalado, plato soper y taza. Corel es resistencia irresistible. Corel es resistencia irresistible.